Yo fui víctima de un secuestro exprés. Me llevaron con una pistola en la cabeza cuando fui a buscar a mi hijo a casa de mi mamá. Tener una pistola en la cabeza es una sensación terrible, terrible. El miedo que te embarga en mi caso era no poder ver a mis hijos nuevamente. Pero ni siquiera eso fue lo que me hizo irme de mi país. Estaba trabajando en Lima. Yo me fui un sábado, recuerdo. Mi esposo se hizo el lunes un examen completo. Salió todo positivo, todo estaba perfecto. El jueves recibo un texto de mi hija que decía, Pá se cayó, lo levantamos, pero se vuelve a caer. Por supuesto, le digo enseguida, llama al 911 y me dice, Andrés ya está llamando, ya no le entendemos a Pá. Y le digo a mi hija, vamos a orar, vamos a rezar. Me dice, no puedo, mami. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tengo a Pá, lo tengo entre mis brazos. Y empiezo a escuchar un ruido muy, muy fuerte. Y me di cuenta que era Ismael y le estaba dando otra convulsión. Fue terrible. Tú te podrías imaginar, yo estaba a kilómetros y kilómetros de distancia de mis hijos, quienes estaban solos tratando de salvarle la vida a su papá. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a su podcast. Seguimos grabando desde Miami. Hoy tenemos una invitadasa. Muchas gracias. Y si voy a México, pues tenemos que conversar nuevamente. Conmigo. Muchísimas gracias, Jorge. Es un gusto, de verdad, poder compartir contigo, charlar contigo, platicar acerca de tantas cosas el día de hoy. Oye, ¿naces en Venezuela? Sí. ¿Cómo empiezas en el mundo de la televisión? ¿Cómo te levantas un día y dices, me voy a dedicar a ser reportera, voy a dedicar a la tele? ¿Cómo empezó tu historia? Pues no fue así. Yo no era de las niñas que soñaba con trabajar en televisión. Cuando tuve unos 14, 15 años, se acercó una persona a un evento, era un rally de estos de carros donde uno va y el carro hasta los disfraza y va buscando como pistas. Era algo como muy familiar cerca en la zona donde yo vivía. Y esta persona se me acerca y me dice que si puedo hablar con mis padres, que si estaría interesada en hacer un casting para un comercial. Sí. Fui, hice el casting y no me gustó. No me gustó el tema del, no del casting, sino del casting y comercial como tal, porque quedé para hacer ese comercial. Pero yo decía, esto de tantas horas de espera, de las luces, de la televisión, del maquillaje, como que no era algo con lo que me sentía a gusto todavía. Tenía apenas 14, 15 años. Pasaron los años, me gradué. Lo único que yo sí sabía, fíjate, era que quería aprender inglés. Quería aprender a hablar inglés. Y gracias al inglés justamente es que he logrado muchas cosas en mi carrera, en el aspecto profesional de mi vida. Y me ha encantado. De eso sí estaba muy segura, que quería aprender el inglés. Me gradué, comienzo a trabajar después en una agencia de publicidad muy prestigiosa en Venezuela. Llevaba cuentas de Herbert, de Head on Shoulders, Pantene, recuerdo en aquel momento. Pero no me sentía todavía tan a gusto y no pagaban casi nada, si te soy sincera. Entonces, me encuentro con un amigo que me propone hacer un comercial para una línea que ellos tenían de productos para el cabello. Y le digo, mire, tengo años que no hago esto, pero vamos a ver qué tal. Y me encuentro con el fotógrafo, quien iba a ser el director de ese comercial en realidad. Me hace un casting y dice, pues, Mariale, vamos a ver qué tal, cómo te va con esto. Comencé a hacer, hice ese comercial y de ahí en adelante fue como, pues bueno, me iban llamando para otros, para otros. Me fue muy bien en la parte de, sí, de hacer fotografías, inclusive pasarela llegué a hacer, aunque no soy muy alta. Soy más tamaño quizás normal o chaparrita, dependiendo a quién le preguntes. Pero hice muchas cosas con respecto al modelaje. Luego me dan la oportunidad, en un momento recuerdo haciendo un comercial, me preguntan, en el canal Sony Entertainment Television se hablaba inglés. Y si estaba dispuesta a hacer un casting en inglés. Y dije, sí, ya, esto es. Hice el casting en inglés, recuerdo que entrevisté a una brasilera, muy simpática a ella. Y luego me proponen hacer una serie de cápsulas para Sony Entertainment Television y un programa que se llamaba Las Mejores Playas de Latinoamérica. Me encantó ese programa. Tuve la oportunidad de viajar por playas como, por ejemplo, Acapulco, fui a Cancún, fui a San Martín, fui a Aruba, fui a Jamaica en su momento, también inclusive cerca de Venezuela. Fui a algunas playas, Puerto Vallarta, por ejemplo. Y fue una oportunidad increíble profesionalmente, pero también yo digo que todo esto me ayudó mucho a crecer en la parte personal, en lo que iba conociendo, interactuar y conocer estas nuevas culturas, estos sabores. Fue algo que sinceramente no solamente me gustó, sino que cada vez que estaba frente a la cámara, hablándole al público, sentía que podía conectar de alguna manera. Termino ese especial de playas, Las Mejores Playas de Latinoamérica, y me llaman para un casting en RCTV, que era el canal pionero en Venezuela, el primer canal, Radio Caracas Televisión. Fui a hacer ese casting y quedé para un programa que se llama Atrévete a Soñar. Un programa bellísimo, lo hacía la productora Promo Films con Radio Caracas Televisión. Era un programa que le iba muy bien en Argentina y resultó increíble también en Venezuela. Nos dedicamos a cumplir los sueños de las personas. Llámese conocer a un artista como Luis Miguel o Shakira en su momento, Ricky Martin, o reencontrar hermanos, por ejemplo, que tenían 20, 25 años sin verse y hasta más. Entonces era muy bonito porque había una gratificación personal también de poder ser parte de esa alegría de esas personas en ese momento de ayudar a cumplir un sueño, a que se reunieran. Que ese abrazo siempre era como muy bien recibido. Y uno se sentía parte de algo más grande, algo más bonito. Qué bonito trabajo, ¿eh? Sí. Ayudar a cumplir unos sueños, imagínate. Sí. ¿Y cómo escogían a la gente? Mandaban cartas. Ok. Las personas mandaban cartas que terminaban siendo cómplices, en realidad, de otros. Cuando vean que alguien era muy fanático, hoy en día te diría, por ejemplo, de un Harry Styles, entonces pues mandaban la carta. Y realmente logramos hacer muchos sueños que parecían imposibles. Por ejemplo, eso que te digo, tantos que me marcaron, pero eran reencuentros, por ejemplo, hijos que tenían mucho tiempo viviendo fuera del país. Sí. Y logramos traerlos de sorpresa y grabamos todo ese momento. Por supuesto, había una excusa para la persona que se iba a sorprender. Era que íbamos a hacer una entrevista por decirte si en aquel momento era un señor, recuerdo, que tenía una fábrica de zapatos. Y entonces estábamos haciendo supuestamente una entrevista para el canal por la fábrica de zapatos. Y resulta que entonces en uno de los que llevábamos, esa fue una de las tantas, de las que uno de los días fuimos a grabar, uno de los muchachos que estaba ayudándonos con las luces, resulta que era el hijo. Cuando el señor se dio cuenta, yo no te puedo explicar lo que fue eso. Cuando vio al hijo, después de tantos años allí, él no sabía absolutamente nada. Y de la misma forma se fue dando ese tipo de sueños, de cumplir esos sueños, de esos reencuentros bonitos por mucho tiempo. Yo tuve la bendición de ser parte de ese programa por un buen rato. Luego, pues cambios que hubo en el canal me llevan a otros formatos, a otros tipos de programas. Luego empecé con programas de entrevistas también. Algo que me gustó muchísimo definitivamente hacer. Fue como el comienzo de la siguiente etapa. Siempre estuve en entretenimiento, Jorge, fíjate. Y luego la vida me llevó a hacer noticias. Algo completamente distinto. Fui de la sonrisa y de estar entrevistando a personajes, inclusive como, bueno, hoy en día un controversial Will Smith, pero en su momento era muy querido, por supuesto. O un Brad Pitt, o un George Clooney, o tantos. Jennifer López, por ejemplo, en algún momento. Vin Diesel. Tantas personas que tuve la oportunidad de entrevistar en aquel momento. Y me encantó. Y a nivel profesional era maravilloso poder haber entrevistado, estar compartiendo con todas estas personas. Y luego entonces, cuando me voy a vivir a Estados Unidos, ven, llego aquí a Miami, comienzo un programa que era más que todo de chisme. Y era algo que nunca había hecho en mi vida. Y yo decía, ya, ¿cómo hago esto ahora de entrar en este mundo de los chismes? Y traté de hacerlo, fíjate, de la misma manera como había realizado mi trabajo hasta ese momento. Con mucho respeto. Es decir, yo, podíamos hablar de lo que estaba pasando, del chismo, de a quién estaban persiguiendo, cuál era el más reciente escándalo. Siempre había uno que quizás criticaba más lo que estaba sucediendo. Yo trataba de hacer el equilibrio. Porque había algo que yo decía siempre, y es que, a pesar de que trabajo en televisión, nunca he sido un personaje. Siempre he sido María Alejandra Requena. Y era algo que quería poder mantener delante y detrás de cámara. Que las personas, cuando me vieran en la calle, se identificaran, les gustara o no les gustara. Pero era mi personalidad, era María Alejandra Requena, siempre he sido yo. Entonces, ese tiempo en ese programa, se llamaba Parazzi Magazine, me costó un poco. Sí. Al principio, porque yo decía, ¿cómo llevo esto? Aquel le criticaba mucho, el otro quizás estaba un poco a favor. Y estar como mediando el rol de mediadora era complicado en un programa como este que despierta tantas pasiones. Pero fue otra experiencia de la cual aprendí muchísimo. Y fue allí donde me dicen, me plantean la posibilidad de un programa de noticias. Era de entrevistas, era mucho, pues, por supuesto, más hard news. Y yo le digo, pero es que yo siempre he hecho entretenimiento. ¿Cómo voy a hacer yo ahora noticias esto? Y me dice, María Alejandra, si tú lo que haces en tu día a día, no te has dado cuenta, es hablar de política, de economía, de lo que está sucediendo, más que del chismo, del entretenimiento. Tú ni sabes cuál es el último disco que sacó Carlos Vive. Bueno, a lo mejor porque lo cantas, él se reía mucho. A lo mejor porque lo cantas, o cuál es el último que sacó, por ejemplo, Luis Miguel. Y yo, mira, no, evidentemente, pues, muchísimos temas, me encanta la música. Pero la realidad era que hablaba en mi día a día era más de lo que estaba sucediendo. Sí. Y me dijo, inténtalo. Y dije, pues, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a prepararme lo mejor posible. Y así comencé a hacer noticias. Recuerdo la primera vez que entrevisté, porque cada país tiene, pues, su forma de hacer política. Sí. Y es algo que hay que conocer realmente sobre cómo quizás en la parte de nuestros países, en Latinoamérica, podemos identificarnos un poco en todos los países porque es más o menos lo mismo. Pero cuando estás en Estados Unidos y te das cuenta que está este tema de los republicanos, de los demócratas, cuáles son los valores de los distintos partidos. En aquel momento, recuerdo que mi primera entrevista fue cuando Barack Obama estaba buscando la reelección. Y Mitt Romney era el republicano que aspiraba a la presidencia. Entonces, había, pues, estaba un ambiente convulso, no como los años más recientes, pero fue muy interesante. Soy el tipo de persona que me gusta aprender, que soy como una esponjita que trato de buscar, o sea, es toda la información de captarla, absorberla, y tratar de hacer con eso, por supuesto, un mejor trabajo. Sí. Entonces, ya una vez que comencé en las noticias, sí me dijeron dos periodistas, uno mexicano, por cierto, Max Saúb, y otro cubano me comentaron, me dijeron, nunca más vas a volver al entretenimiento. Ya estás allí, ya se te metió ese gusanito de las noticias, de la política, de la economía, de la sociedad, y nunca más. Y es algo que disfruté por muchísimo tiempo. De hecho, luego cuando entro a CNN en español, no podía creer primero que estaba en CNN en español, que estaba Dios de alguna manera dándome esa gran oportunidad. Y créeme, me preparé mucho. Yo, de verdad, que era día a día, no solamente un trabajo muy arduo, sino el estudiar, el prepararme en cada tema. Porque los últimos años, por ejemplo, fueron en panorama mundial, donde hablábamos mucho, sí, de las noticias principales de Latinoamérica, de todos nuestros países. Hablaba de México, de Argentina, a una población de más de 35 millones de personas, por supuesto. Hablábamos de Venezuela, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, en general, de todos los países de Centroamérica, por supuesto, Nicaragua, Costa Rica. Pero cuando entro en panorama mundial, los temas cambian un poco. El enfoque era más hacia lo que estaba pasando del otro lado del mundo. Interesantísimo también, y no sabes cuánto disfruté esos años conversando, entrevistando sobre temas como, por ejemplo, Rusia. Bueno, más reciente, por supuesto, Rusia-Ucrania. Pero Rusia siempre estaba en la palestra, por supuesto, de las noticias. Siria, Israel, Palestina, Corea del Norte, Corea del Sur, el conflicto, China, Taiwán. Era Europa, el Brexit en su momento. Fue algo que sinceramente me sorprendió, porque me apasionó. Me encantaba hacer estas entrevistas, prepararme para ello. Una persona, por cierto, que en una oportunidad moderé un conversatorio. En realidad era por la celebración de un periodista. Estaba cumpliendo 30 años de carrera. Y en aquel momento el foro, como tal, que yo estaba moderando, tenía que ver con Cidia y con el Medio Oriente en general, el Medio Oriente. Y pues era un tema que manejaba, bueno, por supuesto, el grupo terrorista ISIS y Al-Qaeda, etc. Y hay una persona que recuerdo, después del foro que se acerca, habían periodistas de Univision, de Telemundo, CNN, por supuesto, inclusive Fox. Y me dice esta persona, me dice, María Le, yo no sabía que tú manejabas tanto el tema. Yo juraba que tú lo que hacías era leer Pronter. Y yo, ¿what? No, no. No todos los que estamos en televisión y creo que nadie realmente del que trabaja, quien trabaja en televisión, solo hace leer Pronter, solo lee Pronter, mejor dicho. Uno se prepara, o en mi caso, yo trato de prepararme lo más que pueda. Y he terminado, te voy a decir una cosa, he terminado disfrutando cada uno de esos retos al máximo. Y me termino enamorando de lo que hago. Fíjate que yo pensaría, que no tengo ese conocimiento, que si estás en noticias por el grado técnico, necesitarías forzosamente el Pronter. Ah, no, tienes que, pues por supuesto mi programa era Hard News y tenía una noticia tras otra, pero también tenía entrevistas. Entonces, claro, son tantas noticias una tras otra que tienes que aprender a leer el Pronter o sí o sí. Yo durante la pandemia trabajé desde mi casa como todos y me costaba un montón porque no tenía Pronter en un principio. Entonces tenía que memorizar. Ahora, lo que sí hacemos, nosotros nos apoyamos en el Pronter, pero la realidad es que todas esas noticias, nosotros las leemos, en muchos casos las escribimos. A mí me tocaba escribir muchas de las noticias que iba a dar. Y tienes que estar empapado de los temas. ¿Qué quiere decir esto? Empapado de los temas es que luego, fuera de cámara, puedes hablar de ello. O durante la entrevista, yo no soy el tipo de persona que cuando hacía una pregunta, luego venía la segunda o la tercera y me iba por eso. No, si quizás el invitado me estaba dando una respuesta que ameritaba otra cosa, otro ángulo, o irme a la quinta pregunta que yo tenía, que yo había redactado, pues lo hacía. No podía ir de una cosa a otra, sino que me gustaba que hubiese un hilo durante toda la conversación. Y sobre todo te voy a decir una cosa, yo traté siempre de hacer mis entrevistas, por muy complicados que fueran los temas, por ejemplo Medio Oriente o Israel-Palestina, que sabemos que es un conflicto de hace muchísimos años. Trataba de hacerlo lo más digerible posible, que las personas que estuvieran en casa, en el sofá o que estuvieran preparando la cena en ese momento, pudieran entender un poco mejor lo que estaba pasando. Porque son conflictos que son quizás muy ajenos a nosotros porque están del otro lado del mundo. Pero es una realidad. Entonces yo trataba de acercarlos y que fuese de una forma medianamente sencilla la conversación para que se entendiera mejor. Y creo que fue algo que funcionó porque por muchos años no fue muy bien, gracias a Dios, en Panorama Mundial. ¿Cómo decides, Mariale, venirte de Venezuela a Miami? En realidad... No fue una decisión. No, fue... me llevó Venezuela, la situación política me obligó a tomar esa decisión. Estaban pasando muchísimas cosas. Yo salgo de mi país en 2010. Sí. En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez cerró el canal para el que trabajaba, para RCTV. Llevaba 12 años en ese momento. Con RCTV abrimos por cable por un tiempo, pero luego nos volvió a cerrar el estado. Y comienzo a hacer radio, algo que me gustó muchísimo. Sí. Pero la situación estaba muy tensa. Yo fui víctima de un secuestro exprés. Me llevaron con una pistola en la cabeza cuando fui a buscar a mi hijo a casa de mi mamá, que me lo estaba cuidando. Era un lunes a las 8 de la noche. Y, pues, lamentablemente mi mamá tuvo que ver y cerrar la puerta al verme con una pistola en la cabeza. Me llevaron y, pues, por supuesto, yo lo único que le pedí a los delincuentes dentro de, pues, la amenaza que ellos en ese momento estaban... Sí, te gritaban, te amenazaban con que te iban a quebrar, que en término, pues, en Venezuela es que te van a matar. No es otra, sino que te van a matar. Y tener una pistola en la cabeza es una sensación terrible, terrible. El miedo que te embarga, en mi caso, era no poder volver a... No poder ver a mis hijos nuevamente. Yo recuerdo eso y era... De verdad, es esa memoria que te lleva a... Inclusive que se eriza el cuerpo y que tú dices, Dios mío, qué terrible ese momento. Estaba con mi esposo, con mi primer esposo y con una amiga y nos llevaron. Nos llevaron y no hubo nada que hacer en ese momento. Fíjate que, además, fue algo muy extraño dentro de la situación política que vivía Venezuela. Porque había mucho odio hacia RCTV y hacia los que trabajábamos en Radio Caracas Televisión a causa del discurso que manejaban en ese momento Chávez. O sea, había odio hacia ustedes. Hacia nosotros. Nosotros en Radio Caracas Televisión nos atacaron muchísimas veces los seguidores de Chávez. Inclusive, bueno, iban con motocicletas, iban y daban vueltas y amenazaban, insultaban. Inclusive en algún momento fueron con, por ejemplo, martillos y con piedras. Lanzaban a la puerta del canal, a la entrada principal. Nosotros muchas veces teníamos que salir con seguridad y no podíamos tener nada que nos identificara. Como, por ejemplo, chamarras, el Chaka ID, como le llaman, que es tu identificación del canal. Porque lamentablemente podíamos ser sujetos de alguna agresión. Y en aquel momento, cuando estamos con los delincuentes en el carro, nos empiezan a tratar de quitar los relojes. Y el mío tenía como un seguro que era un poco más complicado. Entonces, claro, vas de esta manera en el carro. Ni tratas de, por supuesto, ni siquiera hablar. Si no, en dado caso, por favor, llévate el carro. Por favor, yo lo que quiero es ver a mis hijos nuevamente. Y te mandan a callar, te gritan, te insultan. Pero en ese momento, mientras que estaban tratando de forcejear con el reloj. Claro, yo, por una cuestión no sé de qué. Creo que sencillamente fue una reacción en el momento de reflejo. Yo levanto la mirada. Veo al que está tratando de forcejear conmigo. Que era el que estaba conduciendo en ese momento. Porque el de acá no había podido quitarme el reloj. Y le hago, de esta manera, le hago como muy sencillo. Y se lo entrego. Y se lo entrego. Pero en el momento que hago eso, hubo un contacto visual. Y al haber contacto visual, claro, ya enseguida el otro empezó a pegar gritos nuevamente. Baja la cabeza, cierra los ojos, no nos veas, te voy a quebrar. Y entonces, claro, vuelvo a bajar la cabeza. Pero la persona que iba manejando el carro se quedó callado por un momento. Y le dice al que está pegando gritos, le dice, ya va, ya va, ya va. Y pregunta, me dice, ¿tú eres Mariales? Y en ese momento, te puedes imaginar, en cuestión de segundos, era procesar, digo que soy Mariales y a lo mejor puede ayudar a la situación o va a empeorar todo esto. Por el odio que ya había contra los que trabajábamos en RCTV. Contrario a que habíamos estado toda la vida, más bien, buscando entretener a los venezolanos. Pero era algo, una realidad política que había afectado también eso. Y gracias a Dios, Jorge, eran admiradores de nosotros. Mi amiga que iba con nosotros también era una gran actriz conocida en ese momento. Pero claro, veníamos, ¿sabes? Teníamos una gorra, veníamos en ropa de ejercicio. Y una vez que él me conoció y que luego entonces ella le dijo, cuando vio la reacción, porque ella dice que, ella después me confiesa, que ella en ese momento casi que aguanta la respiración porque dice, puede ser peor el que le hayas dicho que eras Mariales. Y resulta que cuando se da cuenta la reacción de él y del otro también, que no lo podían creer, que inclusive empiezan a disculparse. Y empiezan a justificar, a decir que, lamentablemente, la situación del país estaba muy mal. Ellos necesitaban darle de comer a sus hijos, que por eso era que salían a robar, a hacer estos secuestros. Fue, sinceramente, algo muy bizarro. ¿Por qué? Porque de ser los agresores, se convirtieron de alguna manera en estas personas que estaban tratando que uno entendiera su situación y el por qué ellos estaban haciendo lo que hacían. Ojo, eso no quiere decir que cuando nos dejaron, y gracias a nos dejaron, se llevaron mi carro, se llevaron mi camioneta, pero cuando nos dejaron en una parada de taxi, recuerdo, nos dijeron también, recuerden que no pueden decir nada. Si quieren, digan que se llevaron la camioneta estacionada, que no se dieron cuenta, no pueden decir absolutamente nada, no vayan a hacer una denuncia, porque Mariales sabemos dónde vive tu familia. Te voy a decir una cosa peor. Una semana después, robaron la camioneta de mi papá. Porque ya la habían visto, de hecho, ese día cuando nos llevaron, pues ya sabían, porque yo fui a casa de mi mamá y fue donde nos agarraron. Y es terrible, porque esa era la realidad que vivíamos allí. Pero ni siquiera eso fue lo que me hizo irme de mi país. Fue insólito. Lo que sucedió fue que en una de esas marchas, manifestaciones de Venezuela, cuando cierran RCTV, cuando cierran Radio Caracas Televisión, yo me voy a una de estas manifestaciones. No íbamos mi esposo y yo porque la situación era tan, a veces se podía tornar tan violenta que, pues, tenemos dos hijos. Uno de los dos tiene que estar bien por si acaso algo le pasa al otro. Me voy, me quedo sin batería en el teléfono ya para la tarde. Estaba sin batería. Ya me logro comunicar con mi esposo para que me vaya a buscar a un punto de referencia. Era, ya eran siete de la noche aproximadamente. Y cuando me monto en el carro, mi esposo y yo, de verdad que ese fue un momento, creo que fue la primera vez que me quedé sin palabras. Él, muy molesto, me dice, ya está bueno. Ya está bueno, esto no puede seguir así. Yo entiendo que tú quieras a Venezuela, pero tienes que querer más a tus hijos. ¿Qué hago yo con este par de niños si a ti te pasa algo? Y no puedo decir nada. Me quedé callada por un buen rato hasta que le dije, tienes toda la razón. Me dijo, tienes la oportunidad de buscar trabajo. Y no lo haces, no lo haces porque no quieres, porque estás empeñada en quedarte aquí. Y yo traté de justificar y decía, sí, pero es que es mi país. Yo no era el tipo de persona que soñaba con irme de Venezuela. Yo quería trabajar en mi país. Pero definitivamente la situación me obligó a buscar un mejor futuro para mis hijos, sobre todo un futuro normal. Yo recuerdo que mi hijo cuando llegamos acá, él tenía siete años y Miranda tenía cuatro años. Y mi hijo me decía, mamá, ¿seguro yo puedo salir con la bicicleta acá, así en la cuadra? ¿Seguro? Y yo, sí. Le decía, Andrés, sí puedes. ¿Seguro? Sí, mamá. Sí, sí, puedes salir. Eso para él era algo extraño. Era algo que no podía hacer en Venezuela. Y aquí lo podía hacer. Yo salí a un juego de béisbol con mi hijo a las ocho, nueve de la noche aquí. En Venezuela era impensable. ¿Por qué impensable? Porque te robaban. Mira, te voy a decir una cosa. Yo recuerdo salir de una piñata con mis dos hijos. Andrés tendría como seis años. Y Miranda tendría tres, cuatro añitos. Y claro, al salir de una piñata, seis, siete de la noche. Es más, yo estaba llegando. En una oportunidad me tocó que en una fiesta infantil llegamos como a las cuatro de la tarde. Y cuando estoy buscando estacionar, empiezan a sonar las alarmas. No entendía qué era lo que estaba pasando. Y resulta que estaban robando a una mamá que venía a la fiesta con sus hijos. Dos carros más adelante. Esa era la realidad de Venezuela. Yo salía de una piñata, de una fiesta de cumpleaños a las siete de la noche, siete y media. Tenía que prácticamente lanzar a mis hijos dentro del carro corriendo. Ni siquiera era que tenía mucho tiempo. No tenía tiempo para amarrarlos a sus sillas. Solo si de repente en un semáforo o algo. Y al salir de una de esas fiestas, en Venezuela se acostumbra que dan un regalito, un cotillón le llaman, un regalito con varias cositas a los niños. Recuerdo que mi hija fue a encender la luz del carro para ver qué le habían dado de la fiesta. Y mi hijo le apaga la luz rápido y le dice, estás loca. No puedes prender la luz, nos van a robar, van a saber que vamos solos con mami. Esa era la realidad. Mis hijos se están acostumbrando a esa realidad. A esa normalidad de vida que no es normal. No lo es. El tema del agua, que es la luz que te falta. Corre, te tienes que bañar rápido porque llegó el agua. Ya va, no. No, entiendo que hay familias a lo largo de toda Latinoamérica que por una situación de pobreza eso pasa porque no puedes pagar el agua, porque no puedes pagar la cuenta de la electricidad y te cortan la luz. Pero un país donde no importa en realidad si tienes dinero o no, la realidad es que está tan mal, tan mal la situación energética del país, por ejemplo, donde hay apagones de cuatro días. Que está tan mal, ya la situación ha ido cambiando, hay sus ups and downs, no está tan grave como en aquel momento, pero esa era nuestra realidad. El agua era, pues, cuando llegara el agua, correr y lava, lava la ropa, porque no sabes cuándo vuelve el agua otra vez. Entonces yo, en aquel momento, y era lo que decía mi esposo y tenía razón, me decía, tienes la oportunidad de darle una vida normal, la que tú y yo tuvimos cuando éramos niños, de jugar en la calle. Si era tan mala la calidad de vida, ¿por qué tuvo tanta popularidad este presidente y por qué la gente lo apoyó tanto? ¿Cómo lo logró? Si había asaltos y todo esto. Inicialmente, pues, sucedió algo que ha pasado muchísimo en nuestros países y es que es cierto que muchas personas se sentían abandonadas. Y este hombre vino Chávez a hablarles directamente a ellos. Ellos se pudieron identificar con un gobernante que, en teoría, los tomaba realmente en cuenta. Y comenzó también a hacer ciertos programas donde regalaba, por ejemplo, una caja de comida, o regalaba ciertas cosas, incentivos, en teoría, que, pues, mantenían a la población de menos recursos un poco más tranquilos. Pero la realidad es que la población de menos recursos y el resto de la población, no importa tu nivel económico, estaban pasando por lo mismo. Quizás los que estaban en una mejor posición económica tenían un guardaespalda. No era mi caso, por ejemplo. Yo era trabajadora, y sí, trabajaba muy fuerte en un canal, y tenía, me podía comprar mi carro y podía pagar una cuenta de electricidad o una cuenta de agua, sí. Pero igual podía pagarlo o no podía pagarlo, no estaba. Porque, sencillamente, se iba el agua o se iba la luz. Era una realidad que terminó siendo terrible para toda la nación, para todo el país. Sin embargo, había unos pocos que sí se estaban aprovechando del dinero, porque en Venezuela entró muchísimo dinero. Venezuela es el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Y Chávez tuvo un barril a 100 dólares, el barril, lo que, pues, por supuesto, esto se ayudaba un montón a su gobierno. Entonces, sí habían programas, sí habían cosas que hacía para esta población que nunca se sintió que fue tomada en cuenta. Se hizo una universidad, por ejemplo, bolivariana, recuerdo en aquel momento, para ayudar a muchos muchachos. Y estaba bien, porque, por ejemplo, teníamos una Universidad Central de Venezuela que no daba abasto para todos los estudiantes. Pero había algo que no estaba sucediendo, por ejemplo, en esa universidad, así como en otras, que era calidad de educación. Yo creo, fielmente, que la única forma que un país salga adelante, que una población salga adelante, es con educación. De la educación parte todo para que le estés dando las herramientas a las personas para realmente trabajar en lo que ellos quieran, que puedan producir dinero y puedan mantener a su familia. Y es una cadena, porque además, de la misma manera, buscan educar a sus hijos. Con eso logramos, además, con educación, logramos el respeto en una sociedad. Logramos que no haya tanta discriminación en una sociedad. Mientras que haya educación, yo creo que con eso, pues, se tiene ya más de la guerra, por llamarlo de alguna forma, ganada. El problema es que muchos de nuestros gobernantes juegan a la ignorancia. Mientras más ignorantes son, pues mejor los puedo manipular. Van a creer todo lo que les diga, así no haga todo lo que les estoy prometiendo. Y eso es parte de, lamentablemente, lo que está sucediendo, no solamente en Venezuela, sino que ha sucedido en muchísimos de nuestros países. Hablan, hablan, está la demagogia, están todo el tiempo prometiendo. Las personas muchas veces creen en eso. Y también somos, definitivamente somos, los latinoamericanos muy pacientes. Porque decimos, está bien, vamos a esperar, vamos a esperar. Somos democráticos, creo también en eso, porque creemos en las elecciones. Yo creo en las elecciones. Yo quise hacerme ciudadana estadounidense para poder votar. Yo iba a mi país a votar. Me vine a vivir a Miami en 2010. Y yo iba a todas las elecciones. A todas. Iba, votaba y me regresaba, pero iba y cumplía. Así, fuesen amañadas, que fue mucha de las denuncias que se hicieron por años. Yo iba y cumplía. Yo decía, es parte de lo que quiero hacer. Y creo que los latinoamericanos, más allá de la decepción que podamos tener de la política en general, en su mayoría, creemos en la democracia. Es imperfecta, sí, pero creemos en la democracia. Y por eso tratamos, al menos yo trato de hacer sentir mi voz, en mi caso, por un voto. ¿Cuál ha sido tu reto más grande que has tenido a trabajar en televisión? Las noticias definitivamente y los temas que te estaba contando un poco, cuando son algo que hemos percibido a lo largo de nuestra vida, pues, ajenos a nosotros. Esos temas que te comentaba, por ejemplo, el Medio Oriente. Pero creo que como reto a nivel de entrevista ha sido a políticos, como por ejemplo el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, cuando tenía un proceso judicial legal en su contra. O, por ejemplo, un Tarek William Saab en Venezuela, cuando, si no me equivoco, todavía no era defensor del pueblo en aquel momento, pero siempre ha estado en la política y ha sido ministro. Ahora está como fiscal general. Entrevistar, por ejemplo, a un Almagro, cuando estaba muy fuerte la situación de Nicaragua. Igual, así, pues, te puedo decir a muchísimos que gracias a Dios he tenido la oportunidad de entrevistar. Y ha sido todo un reto, principalmente los que han sido un poco más controversiales. Y aquellos que se niegan a contestar la pregunta que le estás haciendo y que vas una segunda vez y todavía no te la contestan. Yo he tenido invitados donde tuve que despedirlos por falta de tiempo y decir, pues, bueno, lamentablemente nunca me contestó lo que le pregunté en reiteradas oportunidades, pero espero que en algún momento sí lo pueda hacer. Entonces, claro, los desencajaba un poco porque no es algo que quieren escuchar. O sea, se quedaban callados con la pregunta. No, no se quedan callados con la pregunta. Son exageramente políticos que buscan dar la vuelta y contestan sin contestar. Esa es la realidad. Yo llegué a un punto donde le decía, por ejemplo, recuerdo una pregunta que fue embajador de Venezuela ante la OEA. y llegué a preguntarle sobre la definición de los derechos humanos y si en Venezuela se estaban violando los derechos humanos. Y pues me dio una vuelta, no sé, todo lo que me habló y no me contestó. Y vuelvo nuevamente, le hago la misma pregunta. Nada, vuelve a dar otra vuelta gigantesca y no me contesta. A esa persona la tercera vez le dije, esta es la definición, puntualmente le dije, esta es la definición de derechos humanos. En Venezuela, ¿se respetan o se violan los derechos humanos? Dígame usted, ¿se respetan o se violan? No, pero es que no lo puedes ver así otra vez. Ya estaba dando la vuelta y no contaste. Yo digo, es que esto es increíble porque quedan en evidencia. Ya en ese punto quedan en evidencia que sencillamente no pueden dar una respuesta porque la verdad es lo obvio y ellos no pueden tapar el sol con un dedo. Entonces buscan de darle vueltas para no tener que contestar lo obvio. Y es que sí, en ese momento se estaban violando los derechos humanos en Venezuela. Y de la misma manera me ha pasado con otras entrevistas en distintos países, por ejemplo, con Argentina, con Colombia. Bueno, con Cuba no te puedo ni contar también. Yo recuerdo una entrevista donde una de las productoras me decía, María Le Calma. Y yo, pero es que no puede ser tanto descaro. Pero siempre traté, eso sí, de mantenerme lo más ecuánime posible, imparcial, a pesar de lo que pueda creer. Porque esa parte, yo una vez sí te digo una cosa, Jorge, y es muy bonito. Yo soy venezolana, pero al trabajar en Estados Unidos, al vivir en Miami, que es el gran melting pot, es la mezcla de culturas maravillosas de nuestros países, he aprendido a querer tanto Latinoamérica, nuestros países. Entonces realmente me molesto, por no decir una palabra muy mexicana, por ejemplo, cuando estoy hablando con amigas de México y me molesta muchísimo cuando pasan cosas, cuando hay injusticias. Me molesto cuando esa demagogia de los políticos, que lo que hacen es envolver. Me molesta, por ejemplo, cuando pasan cosas en Argentina, cuando pasan en Colombia, cuando muchos ciudadanos quizás no se dan cuenta de lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, y así tantos países. Entonces llega un momento donde uno lo hace como suyo y quieres luchar esa pelea como si fueses ese país. Sí. Esa batalla, estás allí también. Y tratando de dar, en mi caso, desde CNN en español y en mis entrevistas, pues yo trataba de ponerme un poco en los zapatos de la persona que podía estar en ese país y a quien le puede interesar especialmente ese invitado que yo tenía ese día, sobre todo cuando se trataba de política o de economía. Sí. Y era algo que disfrutaba, pero que también tenía que tratar a veces de bajarle un poquito el tono porque sabía que me apasionaba. Sí. ¿Qué es el éxito para Magali? Hemos hablado de la profesión, de toda la parte profesional, pero para mí el éxito es tener una familia feliz. Yo sueño con que mis hijos el día de mañana, cuando me preguntan, ¿con qué sueñas? Con que mi hijo y mi hija sean felices y sean un hombre y una mujer de bien. A mí, sinceramente, el trabajo me llena muchísimo. Sí. Pero más me llena mi familia, mis hijos, la parte personal. Yo soy una mujer que disfruto los momentos en familia, que disfruto realmente los momentos con mis amigas, con mis amigos. Y no es que tenemos que salir a un restaurante costoso para disfrutar, para... No. Yo soy feliz con una comida que hagamos en casa, con sencillamente nos sentamos y nos tomamos unas cervezas, un vino, un agua, lo que quieran, conversar. El escuchar reír a mis hijos. Entonces, esos momentos son los que a mí en realidad me llenan el alma, me llenan la vida. Yo tengo dos hijas, Mariela, una de cuatro años y una de uno. Y la definición de éxito que tú tienes es igual a la mía. Para mí, todo está en mis hijas. ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber para mí, para las personas que nos están escuchando, que tenemos hijos jóvenes y que nos hacemos la pregunta? Si yo tuviera que darle un consejo a alguien que tenga niños pequeños, y tengo dos sobrinos que adoro, que tienen dos y cuatro años. Uno disfruta esa edad. Amapúchalos, bésalos, abrázalos, diles siempre lo mucho que lo quieres. Y sobre todo, trata de concientizar esos momentos en los que cuando tú llegas, a ellos se les ilumina la cara. En tu caso, tus hijas cuando te ven, seguramente se les tiene que iluminar la cara. Y papá es su Superman. Papá es el superhombre. Papá es su ídolo. Es su todo. Ya luego pasa un tiempo donde cuando llegas a la casa, ni se van a levantar del sofá. Porque eso es una realidad que no va habiendo con el tiempo. Cuando viene esa edad, que aquí le llaman preteen, que es la preadolescencia, cuando algunos entran antes, otros después, pues lo que más tienes que tener, uno, es por supuesto el amor, pero sobre todo paciencia. Porque no es fácil. No es fácil cuando estas personitas que te adoraban se empiezan a convertir en sus propias personas y mientras ellos están en ese proceso de descubrirse, pues mamá o papá ya no tienen tanto la razón como ellos antes pensaban que tenían. Ya comienzan a cuestionar. Entonces, tienes que tener también, y depende por supuesto del tipo de educación que quieras darle a tus hijas, pero yo digo que tiene que haber un balance entre la disciplina y ese amor. Pero tiene que haber disciplina. En mi casa, yo fui la que imponía, yo era la que imponía la disciplina y lo hice por mucho tiempo, hasta que fallece mi esposo en aquel momento, mi primer esposo, con quien estuve casi 26 años. ¿26 años? Casi 26 años. Estuvimos 6 de novio y 20 de casados. Y el padre de mis dos hijos. Entonces, cuando sucede eso, esa línea entre la disciplina y el amor era complicado. Porque el amor estaba, pero hasta el amor dolía en ese momento para mí y para ellos también, cuando perdieron a su papá. Y está la disciplina donde tienes que saber hasta qué punto y cómo imponerla, porque hay una sensibilidad que está flor de piel. Ellos están quebrados por dentro, tanto como tú. Hay un vacío. Hay algo muy fuerte que está pasando allí. Hay una rabia. En el caso de mi hijo, cuando perdió a su papá, había mucha rabia. Entonces, fue muy duro. Si en situación normal, la adolescencia es complicado, imagínate así. Fue una situación inesperada, la pérdida. ¿Cómo fue? Totalmente. Yo estaba trabajando en Lima, estaba cubriendo la cumbre, estaba haciendo la cumbre de las Américas, que es donde se reúnen presidentes, líderes de Latinoamérica. Y yo me fui un sábado, recuerdo, mi esposo se hizo el lunes un examen completo, un chequeo completo, era piloto. Sí. Y le tocaba hacerse sus exámenes. Además, un par de semanas antes se había sentido un poco mal, pero nada grave. Se hizo esos exámenes. Salió todo positivo, todo estaba perfecto. No había nada. No había problemas de tensión, no había problemas del corazón. Le hicieron su electrocardiograma. Todo estaba muy bien, aparentemente. El jueves, a las 4 y 37 de la mañana de Lima, 5 y 37 de Miami, estamos hablando muy temprano, recibo un texto de mi hija. Yo estaba preparándome para ir al aire, porque mi programa salía en ese momento a las 6 de la mañana de Miami, 5 de la mañana, hora de Lima. Y yo estaba ya, pues, ¿sabes? Con mi apuntador puesto, micrófono, todo revisando en la computadora las noticias, las entrevistas. Teníamos nueve entrevistas ese día, recuerdo, que teníamos que hacer. Que habíamos estado preparando la noche anterior. Yo hablé con mi esposo la noche anterior, perfecto. Estaba hablándome de un juego del Real Madrid con el Roma y lo que había pasado. Y una cantidad, estaba como que sin nada. Sí. Hablé con mis hijos también. Buenas noches. Me fui a dormir y me fui a dormir y cuando veo el texto, el texto era de mi hija, que decía, Pá se cayó, lo levantamos, pero se vuelve a caer. Por supuesto, le digo enseguida, llama al 911 y me dice, Andrés ya está llamando, ya no le entendemos, papá. En ese momento, y te lo juro que recuerdo y me da de todo, pues por supuesto, me imaginé, dije, tiene que ser, si ya no le entienden, tiene que ser, es un derrame que está teniendo mi esposo en este momento. Llamé a Miranda, inmediatamente hablé con ella, le digo, voy a trancar un momentito, ella tenía 12 años, Andrés se acababa de cumplir 15 años, voy a llamar a tu tío, gracias a Dios mi hermano, el del medio vive cerca de mi casa, vivía en ese momento como a dos cuadras, lo llamo, me atiende mi cuñada, eran esto, lo que te estoy hablando no era todavía las 6 de la mañana, le digo, por favor váyanse a la casa ya, a Ismael le dio algo, y Andrés y Miranda están solos con él. Llamo a Miranda nuevamente, y le pregunto por Andrés, me dice, está todavía el teléfono con Rescue, con 911, que se quedan con ellos, hasta que llegue la ambulancia. Porque eran menores de edad, y le digo a mi hija, vamos a orar, vamos a rezar. Y me dice, no puedo mami, le digo, ¿por qué? Me dice, porque tengo a palo, lo tengo entre mis brazos. Ella estaba tratando de mantenerlo de lado, sobre todo porque, pues aparentemente le habían dicho que era preferible mantenerlo de lado. Le digo, no importa, mejor, lo tienes entre tus brazos, vamos a orar. Porque ella estaba acostumbrada a rezar con las manitos así hasta ese momento. Y comenzamos a orar. Fue muy fuerte porque en un momento ella me empieza a decir, mami, I can't, I can't. Ellos hablan español, pero pues bueno, hacen como una mezcla entre el inglés y el español. Me dice, I can't, I can't, mamá, no puedo. Y yo, no puedes, porque si puedes, vamos a seguir rezando, vamos a seguir rezando. Ya tú vas a ver que Dios va a ayudar a papi. Y me dice, I can't. Y empiezo a escuchar un ruido muy, muy fuerte. Como un ronquido profundo. Y me di cuenta que era Ismael y le estaba dando otra convulsión. Y ella lo que me gritaba, gritaba, de hecho soltó el teléfono y gritaba y decía que la estaba pateando. Su papá la estaba pateando porque claro, ya ella no podía sostenerlo y él estaba teniendo otra convulsión, lamentablemente. Fue terrible. Tú te podrías imaginar, yo estaba a kilómetros y kilómetros de distancia de mis hijos. Quienes estaban solos tratando de salvarle la vida a su papá. Fue terrible. Fue terrible. Gracias a Dios, unos segundos después yo no había qué hacer. Yo lloraba, escuchaba a mi hija llorando y gritando. Sí, y yo sin poder hacer nada. Viéndose si el oscuro de Lima estábamos en la playa, de la municipalidad espectacular, la plaza bellísima. Y era un contraste tan terrible. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Finalmente pude escuchar que estaba llegando, escuché voces de hombres y escuché a mi cuñada cuando dijo, Miranda. Y dijo, ya están acompañados, ya llegó la ambulancia, por supuesto solté todo, ya producción y todos los que estaban allí se habían dado cuenta de lo que pasaba. Le dije, me tengo que ir ya, me tengo que ir ya. Fueron casi 12 horas hasta que yo pude estar en el hospital con mis hijos y con mi esposo. Un vuelo eterno en donde era terrible porque yo recuerdo ver el techo del avión y veía el techo y lloraba y cerraba los ojos y lloraba y bajaba la mirada y lloraba. Me puse a ver una película y dije, tengo que ver una película a ver si en ese momento no había wifi en el avión. No era como que podía estar con mi hermano. Cuéntame qué pasó. Antes de montarme en el avión, supe que ya estaban en el hospital y que lo habían llevado a cirugía. Pero porque me dice Mari, tuvimos que decirle que sí para la operación porque era Andrés o yo. Claro, lo que puedan hacer para salvarle la vida. Finalmente llego. Me asombró la interesa de mi hijo en ese momento. Por supuesto, me abrazó, me dijo que bueno que estás acá. Yo le agradecí desde ese momento y en todo momento a los dos y todavía lo hago. Hicieron todo lo posible por salvarle la vida a su papá. Gracias a eso, cuando yo llego, al menos todavía estaba con vida. Nunca reaccionó. Él llega con un 1% probabilidad de sobrevivir. ¿1%? Lo operan igual. Y créeme que yo estaba como un águila viendo cualquier reacción que pudiera tener con los exámenes, distintos exámenes que le hacían. Pero lamentablemente después dejó de respirar al día siguiente y ya no había nada que hacer. Me tocó la difícil tarea de decirle a mis hijos que habían hecho todo lo humanamente posible y que se comportaron mejor que adultos en esa situación, que muchos adultos en esa situación. Me tocó hablar con ellos y decirle que pa, ellos le decían pa, que pa ya no estaba con nosotros, que pa ya estaba con Dios. Y por eso mi hijo se llenó de mucha rabia, porque decía, ¿por qué? Se hicimos todo. La frustración que él sentía fue muy grande. Miranda, por supuesto, con muchísima tristeza. Y al mismo tiempo lidiar con un tema de, pues por supuesto su familia, que pudiera llegar a la familia de Ismael, que pudiera llegar y ver a su hijo, a su hermano, por última vez, al menos allí, pues, ¿no? Antes de que se lo llevan, porque además mi esposo era donante de órganos. Y ese fue otro proceso que me tocó aprender sobre la marcha. Nosotros todos en casa somos donantes de órganos. Y me tocó aprender sobre la marcha, sobre la donación de órganos. ¿Cómo era? ¿En qué consistía? ¿En qué momento comenzaba? Una vez que era declarado ya formalmente como fallecido. Si te soy honesta, fue muy fuerte. Fue muy difícil enfrentar todo esto porque yo traté de dilatar un poco el proceso de Ismael para que su familia pudiera llegar a verlo. Entonces eso complicó un poco el tema de los órganos. Sin embargo, por muy duro que fue todo ese momento y lo que se alargó debido a mi decisión de esperar, él pudo salvarle la vida a tres personas. Le pudo dar vida a tres personas y pudo ayudar a muchas más porque era donante de tejido, era completo. Y eso en parte, aunque es muy duro para uno, reconforta saber que al menos estaba ayudando a otras personas. Hacer el milagro de esas personas y de esas familias. Lo sé también porque tenemos amigos que por supuesto han tenido que recibir donación de órganos, por decirte, de riñón y de pulmón, que es mucho más complicado, de corazón. Sé lo que agradecen eso. Entonces, como en algún momento con mis hijos lo hablamos, yo lo hablé antes, lo hablamos, Ismael y yo con ellos, antes de que, bueno, ni siquiera imaginar que esto pasara, les comentamos que éramos donantes de órganos y les explicamos un poco para que ellos entendieran también. Por supuesto pensábamos que eso iba a pasar dentro de muchísimos años. Resulta que pasó antes de lo que pensábamos y mis hijos estaban conscientes. Estaban conscientes de lo que quería su papá. Sí. Y por eso no lo vieron como algo, eso sí, no que hicieron después ir a los eventos. Normalmente las organizaciones que se encargan de la donación de órganos hacen como eventos para agradecer a los familiares de los donantes. Ellos nunca quisieron ir a ninguno de estos eventos porque era como muy pronto. Dicen, no, mamá, todavía no. Todavía no. Porque es duro, es fuerte. Uno pasa por una etapa de shock donde no te crees lo que está sucediendo, a la rabia, esa rabia, esa indignación, a un dolor que sientes que te hunde a una profundidad que tú no habías conocido jamás. ¿Cómo te sobrepones? Te obligas. En mi caso, yo me obligué a mucho. Yo me obligaba desde el primer día, te voy a decir una cosa, yo estaba en el aeropuerto de Lima sabiendo lo que le había pasado a Ismael y yo me obligué a comer algo. Yo decía, yo tengo que ser fuerte y tengo que estar bien para, si él sale de esto, ayudarlo a salir adelante. Y si no sale de esto, tengo que estar fuerte por mis hijos. No puedo permitir que pierdan también a su mamá. era lo que provocaba, si te soy sincera en el momento, ya después que uno pasa ese shock y tienes la rabia, estás tan mal, estás en tal oscuridad que es mejor dejarse llevar ese dolor, dejarse rastrar a eso y olvidarte del mundo. Es lo que te provoca, sinceramente. Sí. Te sientes perdida. porque era mi compañero de vida, era el que yo pensaba con quien pues iba a pasar el resto de mi vida, era con quien tenía planes de vida y de repente te quitan la mesa de un solito y dices, ¿qué pasó? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago yo sola con este par de niños? Es un escenario inimaginable para cualquier persona que cree que tiene su familia y que todo medianamente está bien y que tienes un trabajo, pues no, la vida te puede cambiar así. Te voy a decir una cosa, hay muchísimas personas que dicen que el problema con la muerte es que no se habla lo suficiente de la muerte porque lo único seguro en esta vida es que todos nos vamos a morir. Yo creo que es cierto que uno tiende a huirle al tema de hablar de la muerte, pero la realidad es que el que sufre es el que se queda, no el que se va, el que se va, yo creo y porque creo en Dios, yo creo que Ismael se fue a un lugar mucho mejor, a lo mejor a él también le sorprendería lo que sucedió porque pues llegó su tiempo a su final en la tierra y pues se tuvo que ir. Pero el que queda, el que queda sí extraña porque por más que tú hables de la muerte y sepas que es lo único seguro en la vida, uno extraña ese abrazo, uno extraña el me ascendieron en el trabajo y a la persona con la que yo quería hablar, a la que le quería contar era él y no podía, nació mi sobrina y yo sabía que a los nueve meses de haber muerto Ismael y yo sabía que él sabía que Carlota había nacido, pero yo igual le dejé un mensaje porque yo seguía apagando su teléfono. es un proceso muy duro y la única forma de salir de ahí es obligarse, es me obligo a comer, me obligo a pararme de la cama, me obligo a ir al trabajo, me obligo a ocuparme de mis hijos. Tienes un dolor que estás rota por dentro, pero en mi caso yo siempre supe que tenía que ayudar a mis hijos a salir de ahí, de donde estaban y parece mentira, los tres nos ayudamos, cuando ellos me veían mal eran los que me levantaban, eran los que Andrés me decía mamá sal, sal con tus amigas, llama a alguien, yo tuve una familia maravillosa, tengo una familia maravillosa que me apoyó, que estaban ahí por mí, tengo unas amigas, un squad, yo le digo mi escuadrón que es increíble porque recuerdo una vez cuando me tocó sacar un poco, arreglar en realidad porque no saqué la ropa de Ismael sino que arreglé su closet y me puso muy mal por supuesto y enseguida les escribí y les dije por favor las necesito. Esa es otra que uno tiene que aprender, cuando estás mal no temas pedir ayuda, tienes un salvavidas o varios salvavidas, no tienes por qué hundirte sola, te sientes sola, hay muchas personas que dicen y las he escuchado decir no es que no quiero molestar, no sí, en las buenas en las malas, allí eso sí, en las malas te vas a dar cuenta quién de verdad es tu amigo y quién no, quién está contigo y quién no, pero tienes con quién contar, entonces entiendo que te sientas sola, yo me sentí muy sola y eso es terrible porque tú puedes estar rodeada de mil personas y sentirte sola y puedes estar solo y estar tranquilo, estar sin nadie, acompaña, estás feliz, estás tranquilo, la sensación, ese sentimiento, esa soledad es terrible, yo siempre estuve convencida que yo estaba mal, mal, pero que yo iba a salir de ahí, yo recuerdo que mis hijos me decían mom are you ok, mamá estás bien y yo les decía no, pero voy a estar bien, siempre, yo siempre estaba con esa actitud a pesar de lo que me había pasado, a pesar de lo que estábamos viviendo, a pesar de que mi hijo adolescente, con mucha rabia adentro, hizo cosas que no ha debido hacer y lo sabe, y nos muchachadas y otras no tan muchachadas y estando yo sola era horrible, yo recuerdo una vez de esas tantas que hizo Andrés que me fui a trabajar, lo castigué, lo regañé, le da y me fui a trabajar y me puse a llorar, me tuve que ir al baño de la oficina y recuerdo haberme sentado, me apoyé en una pared y me senté en el piso a llorar y yo hice ¿por qué? ¿por qué me está tocando enfrentar esto sola? yo pensé que al menos iba a estar divorciada en el peor de los casos, pero iba a tener su papá, así sea llamarlo y decir mira, ocúpate de tu hijo por un ratito, no, estaba sola enfrentando esto y realmente fue, fue terrible, pero por un momento también eso, todos tenemos la mente que nos sabotea y créanme que en esos tiempos de soledad, de dolor, la mente como que aumenta su nivel y empiezas a sabotearte aún más, es no puedo, no puedo, no puedo, pues yo contrarrestaba eso, o sea, yo me ponía mis guantes de boxeo y decía, no señor, yo sí puedo y en ese momento recuerdo que pensé y dije, ¿sabes qué? a mí nadie me obligó a ser mamá, yo quise ser mamá, era lo único que yo sabía desde muchacha, yo decía, bueno, quizás no me caso nunca, pero yo quiero tener al menos un hijo, yo sabía que yo quería ser mamá y en ese momento dije, a ver, a ti nadie te obligó a ser mamá, tú querías ser mamá, pensabas que iba a ser acompañada, que la iba a ser labor compartida, pero no, no eres ni la primera ni la última a la que le pasa esto, así que vámonos, ¿de dónde saqué fuerzas? que es lo que muchas personas me preguntaban durante, eso te quería preguntar, está aquí, en el momento no la consigues, en el momento no la ves, pero está aquí, no es algo que nadie me puede dar, ahí toma yo te presto un poquito de mi fuerza, mira yo te doy un poquito de mi fuerza, no yo estoy aquí para apoyarte en lo que tú necesites, pero la fuerza la tiene cada uno acá y de ahí es donde tenemos que partir para poder levantarnos, para poder respirar, porque te voy a decir una cosa, llega un punto entre tanto dolor que uno gaspea por aire, porque no puedes, no puedes respirar, pero creo que también en medio de tanta oscuridad uno puede comenzar a ver, tienes que obligarte a verlo una vez más, tienes que concientizar esos momentos donde, por ejemplo, si te gusta el café o si te gusta el té, hasta esa sensación de cuando tomas ese sorbo de café que tanto te gusta, es una sensación agradable, es bonita, pero entre tanta oscuridad no te permite sentirla, entonces es concientizar que hasta ese alivio, esa tontería, eso bonito que se siente cuando tomas o comes algo que te gusta, pues concientízalo y dice ok, si hay algo bueno en esta vida, yo recuerdo que sé algo bueno en mi vida llegó con un amanecer, salí a caminar, salí, no había amanecido todavía, no podía estar acostada en mi cama, yo no podía, yo me puse en modo robot, yo tenía que estar haciendo cosas, tenía que trabajar, tenía que limpiar, tenía que hacer cosas porque al momento que descansaba conectaba con el dolor y era horrible y salía a caminar y en un momento que estoy caminando entre pues por supuesto con música, lloraba, mi hija me decía cambia la música porque uno tiende a, bueno, sí, cuando estás en un despecho pones rancheras, pues aquí uno pone rancheras y todo lo que te revuelve y te ponga peor, lamentablemente es así y mi hija me decía cambia la música y yo, yo lo voy a cambiar, dame tiempo y yo lo voy a cambiar, pero ese día yo recuerdo que me siento en un lugar donde había un césped muy lindo, estaba a mi alrededor estaba todo muy bonito, estaba ya el cielo tornándose ya ese morado cuando ya está casi antes de amanecer y pues me pongo tal cual como una niña con las rodillas, ¿sabes? así, a llorar, a desahogar, mira como cuando alguien tiene un dolor muy fuerte físico que te quiebra, te pone, te tuerce por completo el cuerpo y yo lloraba y lloraba y en un momento en ese por qué que uno tiende a ver si crees en Dios tiendes a ver al cielo, en un momento es que digo por qué veo una luz y un amanecer tan hermoso que me sorprendió, lo vi porque, a ver, me sorprende porque había algo como cálido que entró entre tanto dolor como alguna luz bonita y enseguida volví a bajar la mirada, seguí llorando y me obligué a mirar nuevamente, me obligué a mirar y a ver realmente ese amanecer, esa luz, ese amanecer de tercera que había visto por tantos años y que decía qué bonito, pero cuando lo ves realmente, cuando lo concientizas y ves, primero es algo que no te cuesta nada, despertarte temprano, pero no tienes que pagar para algo que te hace sentir tan bonito porque esa luz, esa maravilla que uno ve allí te hace sentir bonito, esa fue la primera luz, cuando yo vi eso me sorprendió y dije, si hay posibilidades, si hay forma de salir de acá, si hay cosas bonitas, no solamente por mis hijos, por lo que vivir, porque como te comentaba un momento, el dolor es tan, tan, tan grande, que es lo único que llena el vacío y es terrible que esté lleno por dolor, el amor duele, el amor duele en ese momento, pero poco a poco fui, yo decía, no es ni siquiera un día a la vez, es un minuto a la vez y así fuimos saliendo, mis hijos y yo, mis hijos los obligué a ir a terapia con una psicóloga, los obligaste, Miranda fue tranquila, Andrés lo obligué, Andrés me lo reclamó, me dijo que me odiaba por eso, en su momento, yo lloraba y le decía, yo no tengo las herramientas para ayudarte, tú sabes, tienes herramientas para salir de esto, yo no sé, le decía, esto es algo nuevo y ella quizás te puede ayudar, esta persona te puede ayudar a esta terapeuta, vamos a intentarlo al menos, mi consejo para todas las personas que estén pasando por un momento difícil, por un duelo, es que intenten, al menos intenten, a lo mejor funciona, a lo mejor no, pero quizás te sorprende y sí, entiende también que no hay manera correcta al vivir el luto, no hay manera correcta, entiende que cada quien lo vive diferente y que no hay tiempo, hay personas que dicen, pero cuánto tiempo dura el luto, no, no, eso depende de cada quien, yo al año y medio fue cuando finalmente mis hijos y mi hijo, sobre todo al que yo obligué a ir a terapia, me dijo, ma, tú tienes que ir a una terapeuta, tú tienes que ir a una psicóloga, tú nos obligaste a ir, ¿por qué tú no vas? Yo entiendo que tienes a la familia, yo entiendo que nos tienes a nosotros, yo entiendo que tú eres muy fuerte y tienes a tus amigas, pero no, tú todavía tienes mucho aquí, tú todavía tienes que sacar eso que está aquí y ¿qué hice? dije, ok, yo lo voy a intentar, es eso, es intentar, es cambiar un poquito tu forma de pensar y abrir a posibilidades, yo entendí que no, si yo quería, en algún momento dije, Jorge, recuerdo, de tanto llorar, yo recuerdo que me sentí con una amiga y le digo, ¿hasta cuándo? Ella es psicólogo y es jefe del departamento de psicología del Miami Children's Hospital, sí, le digo, ¿hasta cuándo voy a llorar yo? Era como eso, año y medio cuando empecé también con la otra terapeuta que fui por un tiempo, me dijo, María Le, eso no hay un tiempo específico, eso no es como que tú dices, ok, ya, cierro el grifo, ya no lloro más, eso no pasa, eso va a ser así, cuando tú decidas ya que estás mejor, tu cuerpo ya te lo va a decir, te vas a dar cuenta internamente que estás mejor, entonces yo comencé a trabajar en muchas cosas y llegó un momento, una canción, recuerdo, me hizo recordar que yo estaba viva, porque uno va como, muerto en vida, tú vas como un robot, vas por inercia, vas haciendo lo que debes hacer, lo que tienes que hacer, pero no te permite sentir, y me di cuenta que yo quería vivir otra vez, a plenitud, con lo bueno, con lo malo, con lo que sea que me vuelva a lanzar la vida, pero a plenitud, porque estoy viva, y allí fue cuando dije yo tengo que trabajar más en mí, me di cuenta en ese momento que la única forma de sanar y conseguir la paz que yo había perdido por tanto tiempo y que añoraba, yo anhelaba esa paz otra vez, era atravesar el dolor, si yo no enfrentaba ese dolor y lo atravesaba, no había forma que yo pudiera sanar, y eso fue lo que hice, enfrenté mis peores miedos, inclusive recuerdo que una persona me dijo, ¿tienes algo de él? Ponlo, o sea, velo, háblale, dile lo que tú quieres, lo que te dé rabia o lo que no, y yo estaba como un poco negada a hacerlo y hasta que dije, vamos a hacerlo, no pierdo nada, yo lo voy a intentar, y le grité, me sentí malísimo, porque era algo muy extraño, porque le gritaba por haberme abandonado, por haberme dejado sola, le reclamaba y al mismo tiempo decía, perdón, yo sé que tú no tienes la culpa, yo sé que no tienes la culpa, pero estoy sola, no sé cómo salir de esto, y sí estaba saliendo, lo que pasa es que sabes qué, nadie en el momento que está atravesando por ese dolor se da cuenta que es tan fuerte como después que pasa el tiempo, yo ahora que volteo y veo en retrospectiva digo, carajo, sí, sí soy una mujer fuerte, sí he podido salir de esto, sí llevo a mis hijos adelante, gracias a Dios, es también, me duele en el alma y te voy a decir una cosa, una de las que conecto todavía ya después, ya son cinco años de la muerte de Ismael y con lo que conecto y me parte el corazón horrible es recordar todo lo que han tenido que vivir mis hijos porque no está bien, no está bien que dos niños hayan tenido que pasar por eso, no está bien que hayan tenido que tratar de ser maduros por su mamá que estaba rota y sin embargo ellos también estaban rotos, no era algo de mamá nada más, era de ellos, entonces con eso sí me da mucha mucho dolor, mucha indignación todavía pero ya hemos todos gracias a Dios aceptado que esto fue lo que nos tocó y eso es parte de ese proceso de luto, entendí también Jorge que hay distintos tipos de luto porque recuerdo que personas se me acercaban y me decían yo te entiendo perfectamente porque estoy pasando por un divorcio traumático y yo sé lo que es y yo los veía como ¿ah? no, yo sé lo que te pasó porque mi abuelita de 96 años murió y yo la extraño mucho y yo sé cómo tú te sientes y yo ¿what? yo no entendía yo decía ya va tu abuelita vivió su vida entera 96 años tus hijos tienen a su papá están divorciados ok pero tienen a su papá mis hijos no claro en ese momento no lo entendía y con el tiempo aprendí que es un luto es un proceso de luto quizás esa abuelita era su vida para esa persona quizás ese esposo era toda su vida y pensaba también que iba a estar entonces pues tienen que lidiar con ese luto de entender ahora que su nueva realidad es sin él el que te despidan de tu trabajo es un luto el que tu compañía se vaya a la bancarrota el que te vayas de tu país para mí fue un luto en aquel momento yo recuerdo que yo acostaba a dormir a mis hijos y me sentaba a llorar porque yo no me había querido ir de mi país a mí me obligó la situación a irme y fue un luto cuando cerró Radio Caracas Televisión cuando lo cerraron fue un luto entonces me di cuenta ya después con el tiempo que sí es cierto que hay muchos tipos de luto y que de todos ellos podemos salir solamente con esa fuerza que tenemos internamente obligándonos a seguir peleando con nuestra mente que nos sabotea porque eso nos pasa absolutamente a todos pedir ayuda pidiendo ayuda cuando necesitas pedir ayuda caerte llorar patalear lo que tú quieras pero a levantarse otra vez vamos adelante esa fuerza que todos tenemos adentro es la única que nos puede ayudar a seguir adelante en mi caso esa fuerza me ayudó a conseguir la paz nuevamente a elegir ser feliz nuevamente abrirme ya luego que había logrado estas dos cosas abrirme a las posibilidades de la vida a vivir esa vida a plenitud y que crees Dios me bendijo con un nuevo amor una sorpresa que llegó a mi vida inesperadamente y llenó parte de ese vacío que ya estaba ahora lleno con amor sano para mis hijos para mí amor para mí primero por supuesto con mucha luz con una ilusión con algo bonito algo que yo pensé que no iba a pasar nunca más en mi vida y resulta que este hombre llegó y me cambió la vida por completo en ese momento me la transformó y me demostró que podía volver a ser feliz por eso te digo que Dios me bendijo y lo increíble es que Luciano lo conozco de mi época de modelo de antes de casarme teníamos 12 años sin vernos nunca hubo absolutamente nada él inclusive fue novio de una amiga mía él llegó a ir a mi casa cuando yo estaba casada ya éramos compañeros de trabajo y teníamos 12 años sin vernos hasta que un día llega a Miami me invita a un café nos tomamos un café y fue la gran sorpresa hubo una conexión que no había existido antes muy bonita y un amor que surgió de la nada que hoy en día de verdad me llena la vida me llena la vida y te voy a decir una cosa en un café empezó todo en un café en un café empezó todo y te voy a decir una cosa para las personas que piensan que quizás no pueden rehacer su vida después de un divorcio o después de una pérdida tan dramática como la que yo tuve o de sencillamente novios que han tenido y que nunca ha funcionado hay que trabajar primero en uno Jorge hay que trabajar en ti en tu amor propio sí pero también en cambiar quizás lo que no te gusta yo una vez que pasó esto de Ismael y cuando comencé ese proceso conmigo dije ok ¿qué puedo cambiar de mí para ser mi mejor versión? porque un golpe como ese te puede convertir en tu peor versión te llenas de odio de rencor de indignación y yo dije no yo tengo que cambiar ciertas cosas y fue lo que comencé a hacer comencé a cambiar ciertas cosas en mí que no en mi carácter quizás a veces no era muy agradable por momentos reacciones y dije no yo voy a cambiar esto y comencé a sentirme mejor conmigo al estar bien conmigo es cuando yo creo que de verdad al abrirme a ese universo a ese mundo de posibilidades a pensar de una manera más positiva y estar tranquila es cuando llegó llegó sin buscarlo llegó ese amor bonito sin buscarlo ojo no quiere decir que no lo cuestioné en un momento me sentí culpable yo decía ¿por qué puedo yo seguir con mi vida? ¿por qué si ya él no está? pero la realidad es que yo había prometido estar con él hasta que la muerte no se parara y fue así pero ese cuestionamiento interno esa mente que te está diciendo no y tú por otro lado sí pero si me siento bien me hace feliz es bonito ¿por qué voy a decirle que no algo que me hace sentir bien? le buscaba la quinta pata al gato él vivía en Colombia yo vivía acá entonces ¿cómo vamos a tener ya va tú te estás volviendo loca? ¿qué es esto? él por allá tú por acá ¿cómo va a funcionar esto? y funcionó hoy en día estamos casados vive acá en Miami vivimos por supuesto con mis hijos hay una relación de día a día que estamos construyendo que estamos trabajando pero es muy bonita tuve la bendición que mis hijos me decían cada vez que yo lo hablaba con ellos en un principio cuestionando todo esto me decía ma pa te quería feliz nosotros te queremos feliz y preguntaban ¿cuándo viene Luciano? yo le decía ¿por qué? me decía porque cuando él está cuando él está acá tú estás más feliz y nosotros lo único que queremos más es que seas más feliz mi hija después que Luciano me pidió matrimonio un día yo llego del trabajo al día siguiente y yo venía revuelta y yo no entendía qué era lo que pasaba y una palabra para eso se llama ambivalencia generalmente es entre el amor y el odio yo estaba entre la tristeza y el amor yo no entendía y le digo Miranda es que yo no entiendo cómo yo pude querer tanto a tu papá y quiero tanto ahora a Luciano y mi hija tan bella con tan solo 16 años en ese momento me dice ma así como cuando tuviste a Andrés y nunca te imaginaste querer tanto a nadie más luego nací yo el corazón sigue creciendo a mí eso me impactó porque yo dije Dios mío es verdad siempre hay espacio para el amor lo que tenemos es que permitir ese espacio tenemos que dejar que fluyan las cosas tenemos que dejar que se den si yo me cierro a lo malo porque evidentemente es muy malo yo podía pensar sabes que en algún momento Luciano con todo este tema de la pandemia le dio COVID sí y pues le pegó duro le fue fuerte en un momento yo por supuesto hasta la mente que te sabote y yo decía Dios mío a mí me vuelve a pasar esto y yo me muero no y venía por el otro lado venía con los guantes otras no señor o sea porque vamos a pensar lo peor está bien está allá pero no voy a pensar lo mejor qué es lo peor que puede pasar en esta relación al menos antes lo pensé cuando ese momento de confusión que me equivoque que no funcione pues mira lo intenté lo intenté y de eso se trata la vida por más que te derrumbe que te tumbe tienes que seguir adelante tienes que intentarlo yo en un momento llegué a compararme y dije yo estoy como vi un muñequito de estos los porfiados no sé sabes cuáles son que tienen una base con un peso y tú le pegas y pum se caen y vuelven otra vez yo decía bueno yo estoy como un porfiado la vida este ha sido el golpe más duro definitivamente pero la vida me ha golpeado muchísimo mucho 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 nada me preparó por supuesto para este de Ismael pero me vuelvo a levantar y todas las veces que sea necesario me tendré que levantar nuevamente y es lo que trato enseñarle a mis hijos también porque no solamente es lo que digo es lo que hago y espero espero que ellos de verdad sueño con que ellos el día de mañana puedan enseñarles a sus hijos también porque sean un hombre y una mujer felices y sobre todo buenos ¿cuál es tu mensaje para el mundo? empatía resiliencia vamos a hacerlo al revés vamos a poner resiliencia porque definitivamente tienes que tener resiliencia para todos los cambios y golpes de la vida empatía no te encierres en tu mundo trata de ser un poquito empático con lo que está pasando a tu alrededor porque no sabes cuándo vas a ser tú el que estés en esa posición que vas a necesitar esa empatía esa ayuda entonces se necesita tres educación mientras más educados estemos mucho mejor y sobre todo comunicación en mi caso y si tuviera que darle un consejo a una pareja o a una familia es comunicación porque van a haber los problemas van a existir los problemas siempre vas a querer regañar castigar a tus hijos en determinado momento porque es parte de la crianza pero después que eso pase hay que sentarse a hablar yo con mis hijos lo hacía y todavía lo hago después que tenemos un problema una discusión que alguno se comporta de una manera indebida nos sentamos a hablar ahora lo hacemos los cuatro ahora decimos el family meeting hoy family meeting cuando tenemos un chat de los cuatro hoy family meeting a las cuatro y Miranda siempre ¿qué pasó? yo nada tenemos que hablar entonces creo que es la mejor manera y eso fue algo que hablé con Andrés y con Miranda antes de que Luciano viniera a vivir con nosotros y que nos casáramos por supuesto y dije mientras que haya respeto y comunicación vamos a estar bien y es parte de lo que estamos aplicando qué gran historia gracias me conmueve mucho gracias por compartir conmigo con la audiencia no me queda más que agradecerte de todo corazón por tu tiempo por tu disponibilidad por tu sinergia quiero por último preguntarte ¿qué significa para ti el trabajo en equipo? todo el trabajo en equipo es la mejor forma definitivamente de hacer que las cosas funcionen y lo digo a nivel de pareja si los dos remamos para el mismo lado nos va a ir bien con mis hijos trato y se los decía siempre que en ese caso éramos los tres que tenemos que trabajar en equipo para salir adelante lo que estábamos viviendo lo que estábamos pasando en el tema del trabajo a nivel profesional muchas personas me preguntan ¿cuál es tu secreto para llevarte también con tu equipo y lograr un proyecto exitoso? a lo largo de los años he empleado el respeto comunicación y trabajar en equipo sobre todo yo cuando hacía una buena entrevista el logro no era solamente mío era de mi equipo también y se los hacía saber porque un buen líder yo creo que también influye no solamente que hagas tu trabajo que hagas tu parte del trabajo sino que reconozcas lo bueno que están haciendo dentro de tu equipo y eso es algo que yo siempre le recalcaba a mi equipo de producción en Panorama Mundial les decía qué maravilla de equipo sin ustedes no se hubiese podido lograr una entrevista un programa exitoso un premio Emmy que gracias a Dios tengo he ganado dos premios Emmy por mi trabajo en CNN durante este tiempo y eso se logró no por María Alejandra Requena se logró porque trabajamos en equipo así que es fundamental para el éxito de cualquier proyecto sea personal o profesional trabajar en equipo me gusta como le das la dignificación al equipo de esos semis agradezco mucho tu tiempo para las personas personas que no te conocen en México en Latinoamérica en alguna parte tienes una influencia grande tienes una marca personal fuerte sólida que quieren saber más de ti cómo te pueden buscar en mis redes sociales en mis redes sociales en Instagram arroba requena oficial Twitter arroba m requena pero sobre todo les quiero contar y te cuento rapidito también tengo un libro que próximamente va a salir se llama elijo ser feliz elijo ser feliz allí van a poder conocer un poquito más de mi historia y te cuento que decidí escribirlo porque inicialmente escribí para desahogarme un poco en palabras en letras pero luego de tantas personas preguntarme sobre mi historia y cómo había hecho para salir de allí pues decidí hacer un libro porque en el momento que falleció Ismael me regalaron algunos libros que me ayudaron de alguna forma a entender un poco el proceso que estaba pasando o al menos intentarlo entonces dije yo voy a escribir un libro voy a contar lo que pasó y lo que hice dentro de todo para salir tratar de salir de ese proceso así que elijo ser feliz es mi libro espero tenerlo muy pronto ya en toda Latinoamérica aquí también por supuesto en Estados Unidos quiero comenzar a hacer charlas conversatorios poder conectar con las personas en los distintos países de hecho creo que voy a Bogotá próximamente tengo finales de año voy a Madrid antes de eso voy a Chile si Dios quiere México estamos viendo fecha todavía a ver cuándo también voy por allá tengo grandes amigos en México pero la idea es te voy a decir sinceramente Jorge cuando pasó todo esto inclusive con mi salida de CNN en español ahora en diciembre yo decía yo quiero ayudar porque yo estuve tan rota y tan mal que entiendo lo que puede estar pasando una persona que está en esa oscuridad así que si de alguna manera con mi libro o con mis palabras con lo que yo tenga que decir puedo ayudar a una persona pues lo agradeceré infinitamente a Dios sobre todo por darme la oportunidad de ayudar a otros así que eso es parte de lo que voy a hacer ahora hombre no va a ayudar a una persona va a ayudar a miles y a millones de personas te felicito muchas gracias aquí lo voy a dejar en la descripción del canal de Spotify de todas las plataformas para que vayan a ver el libro nos vemos en el siguiente episodio saludos